Ok, vamos a adivinar qué personaje es No tengo idea No, seas mamón El gato de Alicia, güey A ver Que lo ponga otra vez porque la cago de ser mi chip Y usted, güey, es Es el mago de Aladín ¡Ese verá! Batman Batman ¡Ah, me la están pelando! La sirenita ¡Ay, yo pensé que era más complicado! El pato Donald ¡Qué fuerte! No sé ustedes, bebé, pero... Ese es el payaso de McDonald's ¿Qué, güey? Ronald McDonald's Ese es el Joker Virujus ¿Quién es ese, güey? No es el Joker, ¿no? A ver ¡Ah, chinga! ¿Esto qué es? Ni pérdida ¿Qué es eso? Artur Arturito Arturito De Star Wars No ¿Quién es ese, güey? Wall... 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 ¿Nunca lo has jugado? No Homero Simpson Ya, ese ya lo pasó A ver Pincho Homero ¿Qué es eso? Beto, no me estás ayudando Te dije que me ayudara Es que no sé qué es eso ¡Elmo! ¡Elmo! La Yasmín No sé ¿Qué es eso? ¡No lo haces, amor! Es tu muñeco Y último Wall... No Wall... Wall... Hombre, está igual de güey que yo No